Hola a todos aquí Dierven y estamos en Mountain Blade Warband y habíamos venido a Tulga que se estaba haciendo un banquete y tenemos que esperar a que pase este para acelerar el nuestro que si no es tonto ya no va a venir ni cristo así que bueno vamos a unirnos al torneo así ganamos dinerito vamos a ver quién participa aquí participa ciento y la madre me cago en vamos a apostar un poquito venga ahí vamos ahí con garbo mierda manda un arco bueno prefiero el arco ¿En serio tío? ¿En serio? ¡Pero se me va para abajo! ¡Que avise mierda! Espérate que aquí la lío yo ¡Ups! Espérate que viene aquí este espérate espérate que me paro ahora mismo Esto no pero el caballo se está llevando toda la paliza el pobre ¡Será cabrón! ¡Ah que ha girado! ¿Qué me está dando? Esta pelea muy absurda Este lo dejo sin caballo Por la gloria de mi madre ¡Hostia que cabrón! ¡Vamos! 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 Bueno me voy Hostia que cabrón Es que esto de pegar con un cuchillito ¿Quién tuvo la idea de A los arqueados le ponemos un cuchillo pequeñito? ¡Vamos! 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 No podía defenderme con nada Esto ha sido la mierda Venga vamos Joder otra vez arco ¡Ahí le he dado a un amigo! Es que aquí hay un montón de gente tío ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Pero esto qué es? Esto parece el 15M Bueno uno menos ¿Qué dice mierda? Tío tiene el arque en el expulsa Tíramela aquí ¡Vamos! Joder que es córrega Espérate ¡Perdona hombre! Bueno perdona mujer ¿Qué es esto cabrón es? Tienen El puto escudo Que es como intentar Tirar una casa pedrada ¿Sabes? Que no Ni chicha ni limonada Encima Toma la cara Ya está No menos Deja mi compi Venga que somos tres verdes Venga Madre mía que paliza Somos un gangue Que más queda ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Joder que coñazo Puro caballo Que no tienes culpa De nada Ya pues ahí está ¿Quién falta? ¿Estamos todos? Venga Otra vez arco ¡No me cago en Dios! ¿Qué me ha dado? ¿Este tío? Aprovecha Que es muy tonto Bueno ¿Cuándo tú qué harás? Joder Que malo soy Necesito más nivel de arcos Ah le he dado Le he dado Dificultad El tiro Dos con uno Vale Y ya está ¡Muere Sol! No sé dónde está Pero yo se lo tiro ¿A quién queda? Vale Quedan poquitos Joder Es que después de la otra batalla Si no se quedan Atrás unos cuantos Vale Esto ya es otra cosa Esto al menos me puedo defender Lo bueno de esto Es que mantiene mejor La puntería Madre mía Eso tiene que doler Que le venga Un pullazo De esto No, no No he dicho un pullazo He dicho un pullazo Esto es afilado Y encima con el peso Se clava Imagínate que viene Pongamos que pesa 200 gramos Una lanza detrás Con la fuerza que lleva Y demás Es como si te metieran ahí Es una puñalada Eso se queda pinchado Imaginaos Y eso La perforación La penetración Que debe tener Eso tiene que doler Mucho Y que si Tírala al suelo Que el suelo Tiene culpa de todo Mira Madre la espada A tu casa Mira por este Que me han tocado Los top top ¿Ya está? Es que tú Mira La velocidad que tiene Y son de mentira Imagínate Uno de estos De verdad Que viene hacia ti Flechado Que lo imaginé Me da yuyu y todo Joder Tiene que doler un huevo Aunque sean de práctica Eso tiene que doler igualmente Cabrón Me lo has quedado ¡Muere! Vale Son Emir Es lo que quedan Todos Emir de Glam Vilija Y Marajir Si le endiño Le mete un buen Tochazo Que si quiere Nos paramos Bien igual Yo te voy a coser Aquí a jabalinazos ¿Jabalinazos? ¡Sia! Que si los gritan Los japoneses gritan Por eso Le da más energía Es que te vea esto Soy un muro Porque las flechas Van directamente Al escudo Y ya está Este para un niño Que puede morir Queda el Emir de Glam Vale Vamos a darle Suyo Mierda ¡Uy! Que es tonto Se la ha comido La para con el pecho Quiero un duelo A cuchillo Pienso dárselo ¡Hala! Era allí A un niño Que puede morir No está mal ¡Puah! Que faganazo Me ha pegado No vamos a venir Aquí a presumir Nada Me he meto un puñetazo En la nuca Se me dice nada No sois tan bordes todos He ganado Si tengo que hablar Con las damas Que son las únicas Que me hablan bien Playbite Dosa Vale Aquí todos Este me he coñado Mi coñado no Mi suegro Coño Brindamos por el Amino Nuba Habla de si en tercera persona Está un poco chocho Ya ¿Tú quién eres? Parece Gary Oldman Bueno Vamos a la taberna Una vez No podemos hacer nada más No hay nadie Que vacío está esto, ¿no? Para haber habido Vamos a comprar un poquito de pan Vale Listo Y vamos a esperar un tiempo Claro, como vienen ahí Mira, aquí hay más gente Que en la guerra Otro torneo Eh, que estos vienen a por mí Uy, que feo está el cielo Oye He matado a una nube Estos lores vienen a por mí Han venido todos los cuatro por mí Tien que ver Ay, que yo soy Ay, que yo soy azul Yo creo que era verde Por algún momento Claro, como antes era verde Se me ha quedado el sol en la cabeza Oye, ¿qué haces? Ey Perdón Y mira que te he dado Se adelanto Bien hecho Bien hecho Luchador veterano Anónimo Ay, mira Que más gente Que va a guerra No me gustan los torneos de aquí Solo las armas que tienen Que dan Son una porquería Páratela con el pecho Uy Lo he visto, lo he visto ¿Qué era el rojo? Vale, nada Se ve súper mal Por eso yo soy del tónico No tengo fuerza Para ir a No tengo potencia de lanzamiento Estos se me van abajo Súper rápido ¿En serio? Está el tío enfrente A tu puta casa Pero quítate Pero quítate Que te pincho Si es que no puede ser Si es que no se puede ser bueno aquí Quita, coño Me cago en Dios Ahora se mueve Le di al otro Esta vez detrás Te he matado Hostia Te he inflado hostias En tu propia casa Para acá No huya Mariquita Ven aquí Que te cojo Y te escamocho Es muy triste Esto de no tener Menos mal Hijo Había hecho algo Sigue habiendo Un montón De peña Creía que le había dado ya A luchar Mira Soy el único Con escudo Han hecho algo bien Y Que Ya No Sefang No 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 Ay No No Coño, le doy al caballo ¿A dónde va, abuelete? ¡Hel! ¿Qué estáis diciendo? ¡No, no me da! ¡No por culo! ¿Qué pasa? Alguien por la calle lo mato Vale, ahora dos equipos de tres luchadores Vale ¡Joder, un arco! ¡No te cruces! ¡No te cruces! ¡No te cruces! ¡Joder, como odio! Estos torneos con solo dos almas Ay, ¿dónde va? Parece un enanito corriendo Es bueno el tío Ya, 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 ¿estamos contentos? ¿Eh? Vale Que me tengo que con Imira, por Dios Un poco torpe la pobre Vale, ¿dónde está Imira? ¡Ah! Ahí viene Lo que dice mierda Tien, ahora game Se me ha ido alto Si no le daba Esta es como la persecución De misión imposible Dos, pero a caballo Y con arco ¡Jala! 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 Va a ir contra el Emir Diyul Diyul Dice Diyul Por Diyul Esto va a ser un poco largo Este combate Joder, va girando El cabrón Se ha de picado ¡No me des la espalda! ¡Dia! ¡Que sea el tonto! ¡Hala! Estamos contentos ya Me voy a mi casa ¡Adiós! Y ya está ¿Quién más hay por aquí? Aquí hay más gente Un giro dramático ahí Me voy Voy a mirar arriba A ver si hay alguien Pero no creo que Normalmente hay mujeres Y eso arriba Cuando no Me decís ¡Mira! ¡Hola! ¡Estás sultán! ¡Senfada conmigo! Esto no es verdad ¿Qué coño ha hecho correr Ese rumor? La costa girarse Está en... Y si pasó Pasó hace mucho Yo llevo sin perder Una batalla bastante En fin Vamos a esperar aquí Un poco Vale Ya se van No Esto no es lo que quiero ¿Cuánto vale un caballo de estos? Caballo de guerra Corcovado Perdón Me En la tabella No hay nadie nuevo ¿No? ¿Para qué? Ups Perdón Le he dado donde no era Vamos a ir a nuestra ciudad Entonces A hacer El banquete Y desnarla ¿Verdad? No No Aquí no era ¿Dónde era? Porque hay tan poca gente En las tabernas Joder Eran Almar Estillo bueno Me dejó a la mujer por ahí Y no No me acuerdo dónde ¿Sabes? Como el que aparca el coche Y no No se acuerda Vale Te dejo ahí con tu cara De raro Vamos a ver Hola Amada mía ¿Verdad? Sí, voy. Vamos a organizar el banquete. Vale, me ha dado una misión. ¿Qué clase de misión es esta? No sé si está todo bien. Bueno, vamos a dejarlo por aquí en el siguiente episodio a ver si se celebra el banquete. Porque aquí ha pasado algo raro, ha dado un error en el script y no sé qué ha pasado. Pero bueno, like favorito si os ha gustado y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias!